...incluso de localización, para ver los distintos puntos de los que estamos hablando. Pienas artísticas, podría estar, fijaros, el Museo de América tiene toda su colección ya digitalizada, sería muy interesante. Herramientas de participación social, no queremos tampoco olvidarnos de los de la gente, y con todo esto queremos aportar a todos esos consumidos a el programa. El proyecto, por supuesto, a algunos de sus servicios los tiene que prestar en la nube, como la recolección de mitad datos, esquemas de generación de esquemas de mitad datos, vinculación de los datos en cuenta definida o de data. Vamos a ver cómo hacemos el planteamiento tecnológico, porque la definición del proyecto es amplia, tiene muchos objetivos muy complementarios, pero vamos a ver cómo lo planteamos. El mecanismo de funcionamiento básico, porque luego hay otras tareas añadidas, pero uno muy importante es recolectar de forma selectiva el contenido americanista, que podrían estar configurados en sets temáticos, con dicho contenido. Es decir, tenemos que ir a sets temáticos.